A través de la unidad del sistema para carreras de las maestras y los maestros, informamos que para los procesos de admisión, promoción vertical en educación básica y media superior, así como en horas adicionales en educación básica, generaron cita para el registro un total de 206.385 docentes. La titular de LUCICAMA de la Peña Bernal detalló que para desempeñar funciones directivas o de supervisión escolar, generaron cita a 49.146 aspirantes y para el de promoción a horas adicionales para educación básica, participaron 29.128 docentes en servicio. A través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y del Banco del Bienestar, informamos el arranque de la entrega de 2 millones de tarjetas para que las personas becarias reciban el apoyo. Se espera entregar más de 6 millones de tarjetas de los programas de educación básica, media superior y superior, para junio próximo, mediante las cuales las personas becarias recibirán los próximos pagos de manera rápida, segura y transparente. Durante su participación en las actividades realizadas en el marco de la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento y Acoso en planteles de la Universidad Pedagógica Nacional y con el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Cuncheiro Borges, propuso que este tipo de declaratoria se convierta en una red nacional para favorecer la realización de acciones en la materia. Afirmó que con una nueva articulación entre diferentes instancias del Estado y de la sociedad será posible atender los problemas de acoso que existen en las instituciones y construir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Gracias por ver el video.